Mi querido maestro Raab Utsonana, digo unas palabras y con mucho gusto lo que él me diga para mí es ley, Virchuta Rav Shoguel Pérez, Virchuta Jenga. En una ocasión llegó mi hijo Abraham, Shahiye, y me dijo, papá, no me siento muy a gusto en este ambiente, la gente no saluda bonito, no me siento tan contento, papá, y le dije una explicación muy bonita que le pasó a un buen hombre. Un hombre, era un hombre que no socializaba con nadie, llegaba a rezar, se iba a una esquina, acababa de rezar, se iba a trabajar, no hablaba con la gente, llegaba a la casa con su familia, hablaba a los dispensables, cenaba y se dormía. Y así pasaron los años, hasta que este hombre decidió, ya no voy a seguir por ese camino, tengo que sociabilizar, tengo que hablar con la gente, me siento muy solo, no hablo con nadie. Dijo, voy a empezar a cambiar mi imagen. Llegó él y fue a una tienda de sombreros, miren qué bonito sombrero tengo yo. Y le dijo al dueño de los sombreros, dígame cuál es el mejor sombrero de todos. Le dijo, el mejor sombrero es este, pero es muy caro. Dice, ¿cuánto vale 700 dólares? Dijo, yo quiero el mejor sombrero, el más caro. Lo compro. Al final de cuentas, compró el sombrero más caro. Empezó a ir a rezar, y empezó a saludar a la gente. La gente le dijo, te ves increíble, qué bien te ves, qué gusto en verte. Le dijo, qué gusto verte a ti. Los abrazó, saludó a uno, saludó a otro, estaba muy contento, muy feliz. Llegó a su casa, saludó a sus hijos, saludó a su esposa. Y de repente le dice a la esposa, ¿no vistes lo que acabo de hacer? Le dice la esposa, no, ¿qué hiciste? Le dice, ¿qué me estás diciendo? Dice, ve mi sombrero nuevo que tengo. Está precioso, mira qué sombrero. Le dice, ¿qué sombrero tienes? El mismo sombrero viejo de siempre. Se quita el sombrero y lo ve, y era el mismo sombrero viejo de siempre. El sombrero nuevo lo dejó en la otra bolsa. ¿Qué cambió en este hombre? Ya todos fueron sus amigos en el templo. Ya cuando fue a trabajar, todos eran lo máximo, amigos y queridos. Cuando llegó a su casa con sus hijos, todo el mundo lo saludó, todo el mundo lo abrazó. Le sombrero a la esposa. ¿Qué le cambió a este hombre? El sombrero no, su actitud a la vida. Él cambió. Yo le dije a mi hijo, Abraham, ¿no te sientes a gusto que la gente no saluda en este lugar? Yo voy a pasar con todos ellos y vas a ver si alguien me saluda a mí. Y me dice, adelante papá. Empecé a caminar enfrente de todos, ¿y quién me saludó? Nadie. Le dije, ¿te diste cuenta que nadie me saludó? Me dice, sí papá, este lugar a mí no me gusta, ya no quiero regresar acá. Le dije, ahora permíteme. Me paré y empecé a saludar. Mi querido Jajá Meliao, qué gusto, dame un abrazo. Sí, cómo no, te quiero mucho, te extrañé. Jajá Mibch, por favor, ¿cómo estás? Qué gusto, Ami, denme un abrazo. Jajá Moshe, ¿cómo te quiero, cómo te extrañé? Igualmente, ¿cómo te extrañé? Jacobito Marcos, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Le dije, ¿te diste cuenta cómo todos me saludaron? Porque el que cambié fui yo, el que mejoré fui yo. No esperes que los demás cambien, cambia tú. Y acabo con este marcel muy bonito. Había un perrito que entró a un hotel y de repente este perrito vio a cientos de perritos, todos contentos moviendo la cola. Dijo, qué bonito está este hotel, yo aquí voy a regresar mañana, todos están contentos moviendo la cola. Al día siguiente regresa el perrito y ve a cientos de perritos, todos enojados, todos molestos, queriendo pelear. Dijo, no, 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 a este hotel ya no voy a regresar nunca más. Era el mismo hotel que entró ayer. ¿Cómo se llamaba el hotel? El hotel de los mil espejos. Exactamente él veía en el espejo cómo estaba el perrito. Hermanos míos, muchas veces juzgamos a la gente y decimos, mira cómo no me saludo. ¿Tú lo saludaste bonito? Mira qué cara tiene. ¿Ya viste la tuya? Mira, por lo general cuando tú dices buenos días, la gente te dice buenos días. Cuando no volteas a ver a la persona, tampoco te voltea a ver. Y luego dices, es un grosero, es un pelado. El grosero y el pelado muchas veces es uno. Les data zen, les pido de favor. Cuando salgan a la calle, sonrían a la gente, sonrían a sus hermanos, a sus padres, a sus clientes y van a recibir sonrisas. Y les data se llevará con eso. ¿Quién va a estar contento? Va a estar contento uno. Va a dejar contento a los demás. Y les data se llevará. El que va a estar más contento con nosotros va a ser así, para que estamos recibiendo a toda la gente con bonita cara, como dice la Mishnah. Que leemos una cara bonita y una palabra dulce y bonita. ¿A quién? El de Mecabel Coladam. El de Mecabel Coladam. Al que te cae bien, al que te cae mal, al que es bueno, al que es malo. Y de esa manera nosotros vamos a estar siempre contentos y vamos a ser felices. Hasta aquí en Cuba.